hola qué tal amigos el capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulo empecemos rayi le dice a sahide que le quiere decir algo muy importante sobre mahir ella le pregunta muy ansiosa de qué se trata él le cuenta que mahir no está casado con asiye y que posiblemente los niños tampoco sean de él le dice esos tres van a heredar nada de mi padre lo entiendes ella le dice que quizás no se hayan casado pero hayan tenido hijos él le dice pero cómo no se ha casado con la mujer que ama es todo muy raro no te parece ella le dice no lo sé pero cómo vas a comprobarlo cómo lo averiguaremos él le dice pruebas de adn ella responde y quién lo hará él le dice tú tú eres la indicada para hacer ese trabajo coges un cepillo de dientes o el pelo tú puedes hacerlo ella le dice que sí y él le promete unas vacaciones en la mesa están todos juntos pero los niños no han querido bajar a comer en la mesa mientras comen sahide hace comentarios incómodos de mahir y asiye nedrid la manda a callar se mal come del postre de calabaza y dice que está muy bueno dice que es el mejor que ha probado helen se sorprende con lo que él está diciendo emine podemos ver que la señora emine le recuerda la fecha a su hijo y a su nieto a ver si se pueden recordar de su cumpleaños pero ellos se quedan como si se les ha olvidado el hijo dice que mahir le está preparando una sorpresa así ha descubierto hace mal en la cocina comiéndose todo lo que ella había preparado en ese momento recuerda cuando ella lo pilló comiéndose todo eso hace unos años él la mira y le dice me has vuelto a pillar ella entra a la cocina y abre la nevera él le pregunta por qué sabe tan bueno qué es lo que le echas ella le dice cuál es el ingrediente y él queda encantado en ese momento llegó gur y le pide la leche que ella tomó de la nevera ella se la da y él antes de irse le dice hace mal que tengas felices sueños se mal se mal también le dice tú que pases dulces sueños hijo ellos se van y lo dejan en la cocina podemos ver que cuando así está en la cama de pronto se levanta y mira por la ventana abajo estaba hace mal y ella sale escondida de la habitación para verse con él cuando ella sale lo encuentra y él le dice así he has venido desde nuestro reencuentro no he podido dormir no he podido olvidarte simplemente no puedo hacerlo no importa lo que haga no consigo hacerlo mi corazón no puede olvidarte así es como puedo querer a otra mujer te echo de menos tu olor tus ojos tus sonrisas hecho todo de menos ya no aguanto estar sin ti verte cada día me está matando no soporto que me trates como a un desconocido te echo demasiado de menos te echo mucho daño lo sé pero solamente una oportunidad necesito solo necesito una oportunidad y si lo haces dejaré todo y me iré de aquí contigo y con mis hijos ella le pregunta si se va a divorciar de helen y él le dice que sí que está siendo injusto con ella le dice eres mi primer y único amor él le pregunta a ella se aceptará a su hijo y ella le dice que si al final resulta que son hermanos y no es su culpa ellos se dan un abrazo y en ese momento llega helen y llama se mal el suelta así y se va con helen así y llora y dicen voz baja se mal no te vayas se mal no me dejes en ese momento mahir la despierta y ella está llorando él le dice que ella ha tenido una pesadilla y le da un abrazo le dice que nadie se ha ido ella sigue llorando y él le dice llora llora todo lo que quieras estoy aquí contigo en la mañana están desayunando todos en familia y así termina el resumen de la primera parte del capítulo 20 será hasta la próxima y